Cajemos la clanda y caemos activos Siempre caemos todos deportivos Placata, dale mami y pone esta perrea para el Placata, si viene tu gato le mandamos un Placata, dale mami y pone esta perrea para el Placata, Placata, ey Placata, dale mami y pone esta perrea para el Placata, si viene tu gato le mandamos un Placata, dale mami y pone esta perrea para el Placata, Placata, ey Dale mami y mueve, mueve el culote Dale mami que lo fuimos a juegote Yo sé que te encanta quemar las flores Y a tu amiga que le meta el bichote y que explote Que la nalga mueva y rebote, rebote Que ella quiere que yo se la azote, la azote Tengo la casaca de la cote, la cote Tukutun Rakata, pum, estoy buscando una turraga que mueva ese cubo Arrancamos pa' la Tlandes con todos los estuos y las motores que de fondo suenan Rakata, pum 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 Tukutun Rakata, pum, estoy buscando una turraga que mueva ese cubo Arrancamos pa' las clandes con todos los stuns Y las motores que de fondo sonan racata Pum, pum, pum Caemos las clandes, caemos activos Siempre caemos todos deportivos Oh, oh, oh Placata, dale mami, pone esta perria para el Placata, si viene tu gato, le mandamos un Placata, dale mami, pone esta perria para el Placata, Placata, ey Placata, dale mami, pone esta perria para el Placata, si viene tu gato, le mandamos un Placata, dale mami, pone esta perria para el Placata, Placata, ey Bellaqueo pa' las gatas, bellaqueo pa' las turras Bellaqueo pa' las rochas que son todas unas morochas Que se meten todas pastillitas en la boca Y quedan re del año porque son todas Placata, dale mami, pone esta perria para el Placata, si viene tu gato, le mandamos un Placata, dale mami, pone esta perria para el Placata, Placata, ey Placata Black Black Adam Black Black Adam Black Black Adam Black Adam Ey